Bienvenidos a nuestro programa institucional Itagüi, Ciudad de Oportunidades, hoy nos encontramos en el barrio Arctex y aquí de fondo tenemos uno de los murales, alcalde cuéntenos un poco de esto. Bueno Diana, uno de los 40 murales que tenemos en la ciudad de Itagüi articulados a lo que nosotros llamamos el Grafisur, al plan turístico municipal, donde tenemos muchos de estos murales en el corregimiento, en los diferentes barrios de la ciudad, mostrando la historia de nuestra ciudad a través del arte, porque Itagüi es la ciudad cultural de Antioquia, entonces queremos mostrar esa iconografía, todo lo que estamos haciendo en la ciudad a través del arte, en las diferentes expresiones y por eso ya tenemos ruta turística Diana en la ciudad de Itagüi, mostrando todas estas partes culturales de nuestra ciudad. Alcalde, seguimos contándole las buenas noticias a todos los itagüiseños, ahora hablemos un poco del presupuesto participativo, hace poco se realizó toda la votación, pudieron participar las diferentes juntas de acción comunal, la comunidad en general, hablemos un poco de esto. Bueno Diana, las seis comunas y el corregimiento, dejamos un presupuesto, el 1% del presupuesto, definen las comunidades que quieren hacer con él, en los proyectos que tenemos en el plan de desarrollo, sacamos la convocatoria, se presentaron diferentes proyectos por comuna, ya fueron aprobados y ahora empezamos la ejecución, a 31 de diciembre nos vamos a gastar esos recursos en lo que priorizó la comunidad itagüiseña, en cada una de esas comunas y en el corregimiento, esto es muy importante porque la participación ciudadana es el presupuesto participativo determinado hacia las necesidades de la comunidad, miremos la nota. En Itagüí creemos que una de las mejores formas de impulsar el desarrollo ciudadano es haciendo equipo con la comunidad, razón por la que en la semana comprendida entre el 3 y el 7 de octubre, llevamos a cabo las votaciones para la elección de las iniciativas del portafolio de servicios con presupuesto participativo, una estrategia de nuestra administración que busca asignar los recursos públicos para la ejecución de obras en los barrios y veredas desde el reconocimiento de las necesidades territoriales mediante el ejercicio democrático de la elección popular. El presupuesto participativo consta de seis etapas, una primera es la socialización de todo el proceso, seguida de una priorización, una tercera es la viabilización por parte del departamento administrativo de planeación, una cuarta es la elección de los proyectos, sigue una ejecución y por último un seguimiento. A la fecha hemos ejecutado la de la socialización, la priorización, la viabilización y la elección. Realizamos la priorización de las iniciativas del portafolio de servicios con presupuesto participativo de la mano de los líderes sociales, comunales y representantes de los comités integrados de planeación territorial, proceso en el que resultaron 33 iniciativas viabilizadas para las seis comunas y el corregimiento El Manzanillo de nuestra ciudad. Desde ahí se construye tejido social y se genera sentido y pertenencia a una comunidad, a un territorio y hay interés porque la comunidad se preocupe por su territorio, por su comunidad, que se piense en su desarrollo, que se generen propuestas, entonces en esa doble vía, administración y comunidad, podemos construir procesos de desarrollo a nivel de territorio. Les contamos que en el corregimiento nos enfocamos principalmente en el desarrollo turístico, en la conservación de la reserva natural y desarrollar el potencial que tiene nuestra comunidad a través del desarrollo económico autosostenible. En el corregimiento posulamos tres proyectos los cuales están enfocados a ese potencial turístico que tiene nuestro corregimiento. Dentro de las 33 iniciativas viabilizadas, se destacan proyectos como obras de mejoramiento para andenes, fortalecimiento de la cultura ciudadana con mascotas, mantenimiento de escenarios deportivos, promoción y cualificación para emprendedores, talleres artísticos y culturales para el desarrollo integral del ser, pedagogía en compostaje y proyectos amigables con el medio ambiente. Hoy, el trabajo en equipo nos permite afirmar que juntos decidimos un mejor futuro para todos, porque somos Itagüí, la ciudad de las oportunidades. Alcaldés de la Administración Municipal, tenemos un proyecto muy bonito que es el de mejoramiento de vivienda. Hay unas historias que usted me va a decir de qué se tratan. Bueno, Diana, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, más de mil familias estamos acompañando en mejoramiento, pisos, baños, cocinas, para que tengan esa calidad de vida, porque hemos dicho ser familia, comunidad, y hay que fortalecer y mejorar esos hogares. Tenemos unas crónicas, unas historias muy bonitas de familias, unas madres, cabeza de familia, en nuestro corregimiento, que recibieron ese beneficio de mejoramiento. Sin roscas, se presentaron y lograron tener ese mejoramiento que tanto anhelaban. Miremos esas notas. A mí me dieron una práctica de una pensión, entonces con lo que me dieron compré la casita. Y ya le fuimos organizando así de a poquito cositas. Cuando la compramos, esto era un salón, solamente un salón. Y ya el esposo de mi hija, como trabaja con el drywall, empezó a hacerle las divisiones. Nosotros vivíamos por allá arriba, por allá muy arriba, en una finca que mi papá tenía. Y entonces él vendió la finca hace por ahí como 12 años. Y nos vinimos, nos bajamos acá hacia acá, al Pedregal, y pagamos abriendo por allí, por esta esquina hacia allá. Y ya después mi papá me regaló este... ¿Cómo es que se llama? El pedazo, pues, para construir la casa. Y empezó mi papá y mis hijos a meterle cositas así. Y ya empezamos así, así llegamos acá a este sitio. Pues las cosas que yo nunca he podido hacerle a la casa, la cerámica y lo de la cocina, porque no ha habido la forma. Yo, por ejemplo, he querido que el baño lo organicen, ¿cierto? Que me lo organicen bien, porque es que está muy... Y la cocina también quiero que me la... Que me la organicen bien bonita, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, también el revoque. Una señora, pues, amiga mía, me comentó que en el municipio se están postulando para las mejoras de vivienda. Entonces yo fui con mi hija. Pues yo iba con mucha ilusión a tirar los papeles, porque inclusive mi hija no me creía mucho. Ella me decía, ay, mamá, ¿eso qué le va a salir? Y yo, no, venga, tiremos papeles que pronto no salen. Si a tanta gente le han salido, ¿por qué no nos puede salir a nosotros? Te la íbamos con la gana, ¿te lloran? Tranquilo. Te llamó los papeles y nos dijeron que sí. Nosotros supimos fue por eso, por esas cosas de... A esta niña como se mantiene metida en esas cosas de... ¿Cómo se llama eso? La página esa de la alcaldedad Itaú. Entonces ella me dijo que nos pusimos a las pilas a hacer los papeles. Y yo le dije, bueno, para mí fue fácil. Pues en ese momento sí, porque resultó de una. Se entregaron los papeles y vea. Entonces ya el señor vino y miró y me dijo pues que lo que podían hacer era eso. Que ya ellos nos avisaban en una o dos semanas si no salíamos postulados. Cuando ya me llamaron y me dieron que traían material. Oh, ay, María. Feliz, yo estoy muy feliz. Estoy feliz porque, claro, una... Feliz porque me arreglé en la casa y te íbamos a estar bien. Pues una ilusión que se va a ver bonita. Bueno, pues un sentimiento muy grande, una felicidad muy grande. Mi hija y mi nieto felices esperando los materiales. Porque cuando nos dieron que llegan con el material, inmediatamente llegaban con ellos. Fue un cambio total porque no lo esperábamos. La verdad que estamos felices con lo que nos colaboró, con lo que nos dio el alcalde. Y con todos ustedes que nos tuvieron de primera en cuenta para el arreglo de la casa. Realizaron el baño, la cocina, estocaron el olisielos. ¿Cómo es que se llama? Revocaron las paredes. Y no cuando estaban así como están en este momento, estaban muy en obra negra. Estaba muy feita, la verdad. Ahora está, qué bonita, se ve bonita, está elegante. Yo les aconsejo que se postulen cada que darse oportunidad con la alcaldía. Porque ellos cumplen, totalmente cumplen. Y no solo es a mí, sino a muchas familias a las que les han colaborado y les han hecho toda esta maniño. Tuve trabajos. ¿Verdad? Así es. Ay, María. Entonces, que se postulen y que tengan fe, que con la fe uno consigue muchas cosas. Yo le diría a las personas que quieren también tener así la casita, tener fe y hacer las gestiones para ver si les hacen también lo que nos hicieron a nosotros. Sí. Y uno tiene que tener fe. Alcalde, la seguridad tiene que ir de la mano de la prevención. Hablemos un poco de todas esas estrategias que se vienen desarrollando desde la administración municipal. Diana, tenemos una estrategia integral en materia de seguridad. Estamos instalando más cámaras. Llegan 42 nuevas cámaras también a cada institución educativa para fortalecer y cuidar a nuestros 32 mil estudiantes. Y de la mano de la tecnología, pues hay que tener la prevención al interior de la institución educativa, en los barrios, con las comunidades. Por eso, de la mano de nuestra Policía Nacional, del Ejército, Secretaría de Seguridad, Derechos Humanos, estamos yendo a las comunidades a prevenir los delitos. Porque hay gente que deja las llaves de la moto, dejan los carros abiertos y es importante hacer esa prevención. Por eso, estamos acompañando a nuestras comunidades. Miremos esa nota. Itagüí, una ciudad resiliente que se convirtió en modelo de seguridad en el país gracias a una estrategia integral que articula la tecnología, las diferentes especialidades de Policía y Ejército Nacional, el respeto por los derechos humanos y la confianza ciudadana, como el motor de desarrollo para una sana convivencia y la disminución de los delitos de alto impacto. Son cerca de 300 cámaras de videovigilancia en funcionamiento, articuladas a una central de monitoreo donde está la Policía, Secretaría de Movilidad y Cuerpos de Socorro, y donde gracias a un convenio con el Gobierno Nacional, llegarán otras 300 para una cobertura total en la ciudad. Además, contamos con sistemas de alarmas comunitarias en diferentes sectores, botones de pánico en vehículos de servicio público que funcionan como una red de apoyo y diferentes especialidades de la fuerza pública. El acompañamiento que realiza la Secretaría de Seguridad con la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana ha sido importante para la institución. Ya nuestros estudiantes saben cómo actuar frente al ciberacoso, al matoneo y para evitar el bullying al interior de las aulas escolares. Esperamos que nos sigan teniendo en cuenta para la realización de estas actividades. Agradecemos a la Alcaldía Municipal por habernos tenido en cuenta en esta gestión tan importante para nosotros en el tema de seguridad, que fue la instalación de estas alarmas comunitarias y de la Cámara de Seguridad, que benefició en la seguridad de cada uno de nosotros, no tanto como los empleados, sino también a todos los huéspedes que nos visitan en la ciudad de Ictagüí. De igual forma, desde la Secretaría de Seguridad se articulan programas de prevención como entornos protectores, que recorre con el grupo de carabineros y guías caninos las instituciones educativas, parques y empresas para sensibilizar sobre el consumo y venta de estupefacientes, además de desarrollar campañas con el grupo Gaula para prevenir la extorsión, jornadas pedagógicas con las comunidades, prevención de la explotación infantil y la Escuela Municipal de Derechos Humanos, que busca fortalecer liderazgos y promocionar los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social y la construcción de paz territorial. Somos un territorio de paz y sana convivencia. Somos Ictagüí, la ciudad de las oportunidades. Alcalde, seguimos fortaleciendo la atención al ciudadano, esta vez con un enfoque más inclusivo. Cuéntenos de qué se trata. Así es, Diana. Ictagüí tiene una población sorda de más de 500 personas que la acompañamos de forma integral en instituciones educativas, en nuestro centro de discapacidad. Y para atenderlos, ya en cinco sedes tenemos lengua de señas, para que ellos puedan ir a la administración municipal y son recibidos y atendidos. Queremos ser incluyentes y atender a toda la comunidad itagüiseña. Ese es el compromiso de poderle servir a todos los itagüiseños. En el marco de la estrategia de descentralización de la atención al ciudadano y de impactar a todas las comunidades, la Alcaldía de Ictagüí cuenta con un nuevo servicio de interpretación virtual para personas sordas, que busca garantizar el acceso oportuno a la oferta institucional para esta población de la ciudad. Es por esto que desde la Secretaría General, en articulación con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, implementamos esta plataforma en cinco puntos físicos de la Administración Municipal, Dirección de Desarrollo Económico, Oficina de Empleo en el CAMI, Ventanilla de Cobro Coactivo en el CAMI, Centro de Atención a la Discapacidad, CAID, Secretaría de la Familia, CAMI, Oficina de Atención al Ciudadano, CAMI. El servicio permite una interacción en tiempo real entre el usuario, el asesor y el intérprete, con el fin de prestar una atención asertiva a nuestra población sorda. Las barreras que he enfrentado es sobre todo cuando voy a alcaldías o a diferentes lugares a hacer mis diligencias, la parte de la comunicación, a veces me ideo a hacerlo de manera escrita, porque es difícil que no me entiendan por ser una persona sorda, a veces me intentan hablar, pero soy sorda profunda, así que no escucho nada y no me es fácil comunicarme por esa parte. Mi experiencia fue muy enriquecedora, me sentí bien cuando llegué a la oficina en la que me atendieron y encontré que había intérprete virtual, me pasaron un computador en el que podía verlo a través de la pantalla, pregunté por un certificado que necesito y me supieron dar muy claramente la información, así que me siento muy contenta, es la primera vez que experimento algo así y creo que es muy importante este tipo de servicios en los que visibilizan la lengua de la comunidad sorda. Gracias. Estos puntos están habilitados de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, convirtiendo a Itagüí en una de las pocas ciudades de Colombia con atención al usuario con enfoque diferencial para la población con discapacidad auditiva. Más inclusión, más oportunidades. Alcalde, en materia deportiva también tenemos noticias, hablemos de los intercolegiados. Bueno Diana, fuimos la sede zonal de los Juegos Nacionales Intercolegiados en lo que tiene que ver con el eje cafetero. Más de 800 deportistas nos acompañaron. El Ministerio reconoce en Itagüí esa infraestructura deportiva. Nos seguimos preparando para los departamentales, los mejores juegos departamentales de la historia de nuestro departamento. Miremos esa nota. Más de 800 deportistas de Caldas, Rizaralda, Quindío y Antioquia llegaron a Itagüí para competir en las disciplinas de baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón en el marco de la fase regional nacional de los Juegos Intercolegiados 2022. El renovado polideportivo Oscar López Escobar con sus dos coliseos profesionales de baloncesto y voleibol. El Coliseo de Itaires del Cubo y el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí fueron los escenarios perfectos para brindar a las delegaciones los espacios óptimos para competir y disfrutar sanamente del deporte. El balance ha sido muy positivo y el ministerio se va muy complacido agradecerle al municipio de Itagüí que nos acogió en su casa con unos excelentes escenarios deportivos. La hermandad que se vivió en estas justas deportivas, en esta fiesta deportiva, es muy diciente y hoy queremos que el país tome como ejemplo este municipio. Hola, soy Sara Arcila, deportista del departamento de Rizaralda. Estamos en Juegos Intercolegiados Nacionales en Itagüí. Estamos muy contentos. Las instalaciones nos han parecido muy buenas y muy lindas todas. Todo está muy organizado. Es una experiencia muy chévere. Con estos grandes eventos nos seguimos preparando para realizar los mejores Juegos Deportivos Departamentales de la historia de Antioquia. Somos Itagüí, ciudad de campeones. En estos momentos nos encontramos con Valentina, la comunicadora del Centro Comercial. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Valentina, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Valentina, hay algo muy particular detrás de nosotros. Cuéntanos qué es. Detrás de nosotros encontramos la Casa del Terror, que regresa al Centro Comercial en su segundo año consecutivo. Esta empezará a funcionar a partir del 15 de octubre hasta el 31 del mismo mes. Podrán adquirir la boletería acá afuera al ingresar a la Casa del Terror y tiene un costo de 20 mil pesos. Esta será para entrar niños desde los 14 años sin adulto, menores de 14 años con un adulto responsable. Y el horario es de 4 a 10 de la noche de domingo a domingo. Valentina, gracias por brindarnos esta información. Pero muy importante, cuéntale a las personas que te están viendo dónde pueden venir y disfrutar de la Casa del Terror. La Casa del Terror está ubicada en el Centro Comercial Plaza Arrayanes, diagonal a Pilsen, en el tercer piso local 336. Cuéntanos si están haciendo más actividad o si van a generar más actividades en el mes de octubre para todos los itacuiseños. Este 15 y 16 de octubre de 2 de la tarde a 5 de la tarde encontrarán la marca Tarán de Juegos Infantiles. Vamos a vivir una tarde muy divertida de muchas sonrisas y muchos colores donde podrán encontrar 4 estaciones de juegos lúdicos y además esta marca estará lanzando su nuevo juego Baby and Mom para bebés en colaboración con la influencer Daniela Salazar. Y el 29, 30 y 31 de ese mismo mes estaremos celebrando los disfraces con los niños. Un plan súper chévere para disfrutar en familia. Los esperamos. Valentina, Plaza Arrayanes tiene todo planeado para el mes de octubre. Así que ustedes que nos están viendo, los invitamos a que vengan y disfruten de todas las actividades que tienen para ustedes. Yo me despido y me voy a conocer la Casa del Terror. Nos vemos en el próximo Kenota Itagüí. Adiós. Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial. Cada semana recorriendo las diferentes empresas. Alcalde, ¿dónde nos encontramos hoy? Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Estamos en otra empresa, Orgullo de nuestra ciudad. Se llama GSV Ingeniería y nos acompaña Esteban Vargas, que es el gerente de la empresa. Esteban, quiero que seas tú el que le cuentes a toda la comunidad itagüiseña y antioqueña. ¿A qué se dedica esta empresa de Itagüí? Bueno, muchas gracias, alcalde Diana, por estar acá permitiéndome hablar de la empresa. Nosotros somos una empresa de base tecnológica que nos dedicamos a prestar servicios de ingeniería eléctrica y de eficiencia energética a empresas de acá de Antioquia. Esteban, hablemos un poco de la línea de negocio que tiene esta empresa. La compañía tiene dos líneas de trabajo. Una se dedica a la ingeniería eléctrica, al desarrollo de la ingeniería eléctrica tradicional. Ahí hacemos diseños, estudios eléctricos, montadas eléctricas de redes en media y baja tensión y el tema de mantenimiento en infraestructura eléctrica. La línea, digamos, diferencial de la empresa es la dedicada a la eficiencia energética. Trabajamos lo que son generación con fuentes renovables no convencionales y gestión de la energía a nivel interno de las compañías. Diana, hemos recorrido muchas empresas itagüiseñas y muchas de ellas también se dedican a la construcción. Aquí podemos hablar del clúster completo de la construcción. Pero hoy me alegra mucho, Esteban, esta empresa venir a mirar el tema de paneles solares. Hoy podemos hablar estadísticamente que esas 14,100 unidades productivas en la ciudad de Itagüí, alrededor de 900 se dedican al tema de la tecnología limpia, a todos estos procesos que ustedes están haciendo. Quiero, Esteban, que le cuentes a la comunidad que todavía tiene miedo de instalar un panel de estos en su casa, en su empresa. ¿Qué eficiencia? ¿Cómo puede ser ese ahorro energético en su casa en el largo tiempo? Alcalde, digamos, es importante saber que hoy tenemos una fuente ilimitada de energía, que es nuestro sol, que nos da, digamos, una capacidad de generar por metro cuadrado a nivel, digamos, mundial, alrededor de 1,000 vatios. Hoy estos equipos están logrando tener una edición de alrededor del 25%, es decir, que esos 1,000 vatios los podemos volver alrededor de 250 vatios para usar en nuestros hogares o nuestras empresas. Son equipos que son extremadamente confiables y duraderos. Estamos hablando de que un panel solar tiene una garantía del proveedor de 25 años y una vía útil superior a los 30 años. Es decir, que yo, haciendo una inversión en ese tipo de tecnología, puedo estar garantizando la generación de energía de mis próximos 25 o 30 años en mi unidad. El sistema solar, más que un tema ambiental, también es un negocio. Hoy tenemos muchos beneficios alrededor de las tecnologías limpias. Para contarles algunos, la mitad de la inversión que una empresa o persona haga en generar a través de ese tipo de tecnologías es deducible de renta. Son sistemas que no pagan IVA, son activos que se pueden depreciar aceleradamente. Y si sumamos esto a los costos tan altos que hoy tenemos en la electricidad, que nada más lo que va a ocurrir el año, aumenta alrededor del 30%. Tenemos rentabilidades que ya están alcanzando el 30% en estas inversiones. Es decir, que en menos de cuatro años yo estoy liberando los costos de una inversión en ese tipo de tecnologías. Esteban, digamos que es muy interesante lo que esta empresa hace, pero me gustaría que le contáramos a los televidentes algo que me decías tras cámaras, y era el proceso de energía con biomasa. Sí, Diana. La empresa le ha apostado bastante a desarrollar la infraestructura tecnológica que ese tipo de proyectos requieren. Pues recordemos que Colombia es un país con una fuerte vocación agrícola. Hay unos potenciales de aprovechamiento energético asociados a las biomasas que salen como subproducto de estos desarrollos. Para que entendamos que la biomasa es cualquier material biodegradable, pues hábles de estiércol de cerdos, hábles de residuos de cosecha de café, por ejemplo, que acá cerca tenemos bastante. Nosotros lo que hacemos con esos subproductos es a través de unos procesos de biotransformación, de bacterias que se dedican a alimentarse de esos subproductos, y generar un gas que es un gas que se llama metano, biogás. Acoplamos y utilizamos ese gas como combustible de motores de generación de energía eléctrica para autoabastecer todas estas unidades agropecuarias. Bueno, Esteban, y para todo esto que hace esta empresa, ¿cuántas personas trabajan acá? Bueno, alcalde, en este momento tenemos 22 empleos directos, el 50% de los empleados son itagüiseños, y pues hay bastantes empresas también colaboradores que se nos unen. Esteban, ¿y qué clientes tienen ustedes? Nosotros trabajamos más que todo para el sector agro, entonces nos movemos mucho en el norte lechero, para asociados de Ecolanta, tenemos alianzas con AIC Ecolanta, donde nos permite financiar este tipo de proyectos a los ganaderos, y que se paguen con los mismos ahorros que generan. Tenemos alianza con EPM, que nos permite también financiar cualquier proyecto que podamos estructurar en el tema de bien energética a través de la factura de servicios públicos, pero nos enfocamos mucho en lo que es el pequeño productor del agro, las MIPIMES de Colombia. Creemos que es un público que está un poco desatendido, que tiene una brecha, digamos, en la oferta de ese tipo de tecnologías, entonces nos gusta ir a donde el pequeño a ofrecerle ese tipo de proyectos. Esteban, vemos muchas empresas itahuiseñas que ya están entrando también en estas nuevas tecnologías. La central mayorista de Antioquia, que está moviendo el 14% de las unidades productivas, sus techos se están transformando, aprovechando para tener también paneles solares. Al igual, nosotros en la administración municipal ya empezamos con algunos edificios, pusimos esa meta en nuestro plan de desarrollo. Eso es importante, esa es la invitación que hay que hacerle a toda la comunidad antioqueña a que aproveche estos nuevos tipos de tecnología. Así es, alcalde. Yo quisiera extender una invitación a todas las empresas itahuiseñas a que revisen el tema de los proyectos de generación con paneles solares. Es una inversión que es rentable, que es amigable con el medio ambiente y que en algún momento, tarde que temprano, nos va a tocar emigrar a un tipo de generación más sostenible. Agradecerle a usted, Esteban, a todo su equipo de trabajo por la invitación y queremos invitar a que sigan conociendo estas empresas orgullo en nuestra ciudad, porque Itahuí es y seguirá siendo una ciudad empresarial. Muchas gracias, alcalde Diana, por visitarnos. Inventamos a todos los televidentes a visitar nuestros sitios web, a conocernos, a pegarse a ese tema de las energías renovables. Esteban, muchísimas gracias por recibirnos. Alcalde, nos vemos en nuestra próxima sección Orgullo Empresarial. Alcalde, se nos agotó el tiempo para contarle tantas noticias de la ciudad a todos los itahuiseños y a todos los televidentes. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa institucional Itahuí Ciudad de Oportunidades. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!